El excelente resultado que nos dieron ustedes. Muchos no pensábamos que íbamos a lograr la posición en el medallero que se logró. Puesto 9 de 35 países, por encima de Honduras, por encima de Nicaragua, por encima de Costa Rica, por encima de Panamá. Y nos sorprendieron. En categorías que no imaginábamos que íbamos a obtener medallas, nos sorprendieron mucho. Y en otras que sí esperábamos las medallas, nos cumplieron. Y ahora queremos darles un pequeño reconocimiento. El reconocimiento más importante, pues ya lo obtuvieron. La medalla que ganaron para ustedes y para nuestro país. Pero también queremos darles un reconocimiento de parte de la presidencia. Son dos órdenes tradicionales de nuestro país que se entregan a personalidades destacadas. Generalmente se entregan a políticos o a figuras del acontecer diplomático, etc. Pero hoy se las queremos dar a ustedes. A nuestros atletas que nos dieron tantas alegrías y que nos llenaron de orgullo. Y queremos acompañarlo de un pequeño incentivo económico. Lo entregaremos por medalla. Hay un incentivo para la medalla de oro, un incentivo para la medalla de plata, un incentivo para la medalla de bronce. Y los que tienen más de una medalla, pues igual se les dará uno por medalla. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like. ¡Gracias!